...y de orgullo saber que debemos llegar con este pequeño homenaje y recuerdo por qué se lo merece. Ahora cuando llegue el momento de decir qué dijo. Siempre he dicho que el hecho de que uno sea escritora o escritor o poeta, dicen que al poeta no estudian las palabras o al escritor, pero en el momento en que uno está en el micrófono le hacen falta realmente. Y a veces no sabe de qué manera expresarse ante un público que son mis amigos. Y realmente, eso no me lo esperaba, recibir una estrella de oro en otro país tampoco fue parte de mis sueños. Y es lo que uno día a día lucha, el ser constante con un público, el estar allí día a día. Cuando uno se le viene la inspiración, es que no tenemos horario los poetas o los escritores. A veces son 2, 3, 4 de la mañana y ahora nos toca levantarnos. Y yo siempre he dicho y agradeciendo también a Gabriel Ávila, que es un compañero escritor chileno. Muchas gracias a Gabriel por estar aquí también acompañándome. Empezamos una lucha de muchos años. Él pues me ha visto crecer también, porque comenzamos a recorrer también escenarios. Y gracias a él yo pude llegar al público ecuatoriano, un público que, puedo decirlo aquí, que me ha sido muy difícil entrar al público, sobre todo a mi país. Porque como todos saben, Ecuador no es un país de lectura. Más bien, aquí la gente que ha emigrado, pues yo veo y me da una ilusión de ver cuando van con un libro en el metro o en el bus y van leyendo. Y yo digo, me da una ilusión, porque cuando yo era jovencita jamás nunca me soñé ser una poeta o escritora. Lo que hacía yo era leer. Me soñaba, cuando bajaba al jardín, jugaba con las mariposas, cogía las hormiguitas, porque lo que muchos les hacían daño, pues a mí me gustaba cuidarlos. Jamás nunca les arranqué una patita. Ni una antenita a las mariposas tampoco. Bueno, así son tantas las emociones. Gracias, agradezco a mi familia manavita que están aquí hoy día. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, mi gente de Manaví. Porque este galardón, esta estrella y esto que tengo acá en mi mano derecha, es parte de Ecuador. Se lo debo a Ecuador, se lo dedico a Ecuador. Se lo dedico a mi provincia manavita, se lo dedico a mi pueblo, el cantón, el Carmen, el cual yo me siento muy, pero muy orgullosa. Y como dije, no es fácil realmente, pero veo que poco a poco me lo he metido en el corazón. Y eso es bonito. Es muy bonito saber que poquito a poquito yo voy llegando a la gente y que les va gustando mis letras. Y sobre todo porque las letras que escribo siempre van más directas al corazón, que es lo que vive la humanidad de día a día. El amor, el desamor, quién no se ha enamorado, quién no ha llorado por un amor. En este momento están con ese latir del corazón que a veces piensan que son puñaladas, que te clavan. Y muchas veces lo que uno hace para desahogar es derramar lágrimas, pero lágrimas de amor. Y cuando la gente me lee un poema de desamor realmente, yo lo escribo con mucho dolor. Pero cuando yo lo dejo ante el público pasan a ser parte de ustedes. Y es cuando la gente me dice, es que esto lo estoy viviendo, esto lo estoy sintiendo y tú lo has escrito. Cuando escribo uno de amor, claro, yo estoy en las nubes, estoy ya lidando por allí. Cuando escribo poesía social, pues siempre escribo también poesías a Ecuador, a poetas también, pues ya fallecidos de mi tierra. A Manaví, tengo muchísimas poesías escritas a Manaví, a mi pueblo El Carmen, que por cierto también he sacado una canción a mi pueblo. Bueno, son muchas, muchas cosas que en este momento realmente tenemos aquí de frente. Para mí lo es sentirme a la cara, es sentirme a la cara y es saber que tengo amigos y que tengo personas que realmente, pues... Como digo, a veces a uno le fallan las palabras a mí. Son emociones, son sentimientos encontrados y... Agradezco también a este país, España. Agradezco muchísimo por haberme dado la oportunidad de abrirme las puertas en mi carrera literaria. Porque España realmente ha sido un país que me ha abrigo jamón. Yo también participo con muchos escritores españoles, que son con los que realmente, realmente yo empecé mi carrera literaria antes de empezar con los poetas latinos. Pues me llevaban a Barcelona, Valencia, Bustia, se hacían pues encuentros. A veces que a las seis de la mañana, siete de la mañana cogí el AVE y a las nueve ya estaba nuevamente de regreso. Solamente iba, participaba, pero siempre representando a mi país, donde quiera, donde quiera que he estado. Y cuando recibí esta estrella, me llamaron por teléfono y es que yo pensaba realmente que era una broma que me hacían. Porque hay personas que se prestan para eso y realmente yo pensé que era una broma. Pero cuando me dijeron, pues mira, aquí entra internet. Claro, a mí me quedaron los nervios. Cuando yo comencé a ver lo del Instituto de la Excelencia Profesional y vi a tantos personajes tan importantes españoles que han premiado aquí. Y decía yo, ¿cómo posible que una ecuatoriana también sea partícipe de este premio? Y hasta que llegué el día de allí, del homenaje, todavía creía que estaba soñando. Y aún sigo pensando que lo he soñado, ni porque la tengo en la mano. Y digo que es una estrella que me bajó del cielo. Y realmente, pues, de corazón, yo les agradezco, de verdad, el que hoy día me estén acompañando aquí. Y agradezco a los amigos que me hayan obsequiado esta placa, que para mí es muy, muy importante. Y no me queda más que dar gracias, gracias y gracias. ¡Bravo!